El Programa de Protección Civil y Seguridad de nuestra Máxima Casa de Estudios señala que antes de dar inicio a este evento, se debe dar cumplimiento al Protocolo de Salidas de Emergencia, el cual estipula que ante una posible contingencia que nos obligue a desalojar el inmueble de manera ordenada, pacífica y eficiente, es necesario conocer y ubicar las salidas de emergencia de este centro cultural. Primero, esta sala cuenta con cinco puertas ubicadas en sus diferentes extremos. Por favor, identifique la más cercana. Segundo, en los pasillos de acceso y entrada principal se encuentra personal de seguridad que indicará las salidas de emergencia y áreas seguras. Tercero, al escuchar una alerta, expere información por este medio, ya que podría tratarse de una falsa alarma o una situación controlada. De requerirse una evacuación, se darán las indicaciones a seguir. Recuerda, no correr, no gritar, no empujar y no usar ascensores. Estas acciones entorpecerían el desalojo organizado y eficiente. Los invitamos a conocer la señalización de este recinto y ubicar el servicio médico que se encuentra en la entrada principal de esta sala. Asimismo, los puntos donde pueden accionarse las alarmas contra incendio, las cuales son de fácil operación. Por favor, haga uso de ellas solo en caso necesario. Agradecemos su participación en este esfuerzo por fomentar una cultura de protección civil y seguridad. Bienvenidos a la Universidad Veracruzana. Muchas gracias. En el marco de la edición número 37 del Congreso Nacional de Postgrado, hoy tenemos la oportunidad de disfrutar de un momento artístico. Tenemos con nosotras y nosotros a uno de los grupos insignia de nuestra institución, el Coro de la Universidad Veracruzana. Calificado como uno de los mejores conjuntos corales del país y el más antiguo en el medio musical universitario de nuestro país, fue creado en 1950 y desde entonces difunde, preserva la música coral como medio de educación, recreación y disfrute. El Coro ha realizado presentaciones especiales en eventos académicos y sociales de gran relevancia para la universidad, como la entrega del doctorado honoris causa a Edgar Morán y las visitas de los intelectuales Andrés Enestrosa, José Luis Cuevas, Carlos Fuentes y del entonces príncipe Carlos de Gales. Ha acompañado a destacados artistas como Plácido Domingo y Rosario Andrade, Tamara Matthews, Susan Lech, Andrew McKenzie-Wicks y Estefan Roberts, entre muchos otros. Disfrutemos pues del Coro de la Universidad Veracruzana, dirigido por el maestro Jorge Cosa. Buenas noches. Tecahuini, traducida como Tequitalinga, es una canción en lengua Tijatza, que es zapoteco del isquino. Tijatza es una variante que pertenece a las familias de idiomas conocidas como zapotecos. Se hablan principalmente en el estado de Oaxaca. Esta familia proviene de una de las ramas del gran tronco otomano. El Tijatza se extiende sobre la planicia costera del Istmo Oaxaqueño, donde destacan ligeras variaciones entre el habla de las poblaciones de Tehuantepec, Ixtaltepec y Juchitán. Teca, tequita linda eres tú. Tú eres madre que me dio el ser. Sin ti, yo al mundo vendría. Mamacita, sélica mujer. Gracias. 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 Verónica Anzil. Canción compuesta en Sotsil, que es la lengua indígena que se habla en el estado de Chiapas. Los Sotsiles son los más numerosos de los pueblos indígenas de Chiapas. Las comunidades más grandes en la actualidad son San Juan Chamula y Sinacantán, cerca de Cristóbal de las Casas. La palabra Sotsil originalmente significaba gente murciélago o gente del murciélago. De la palabra murciélago. Verónica mujer. Verónica de todas las mujeres. Sonamos tu bendición. Sonamos tu alegría. Flor de mujer. Flor de niña. Verónica mujer. Verónica de todas las mujeres. Verónica de todas las mujeres. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Tareperama, inscrita en 2010 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, La Pirecua es un canto tradicional de las comunidades indígenas purépechas del Estado de Michoacán. Puede ser interpretado por hombres o mujeres. La diversidad de sus estilos resulta de la mezcla de influencias africanas, europeas y amerindias. La letra de las canciones, en la que se recurre con mucha frecuencia al uso de símbolos, abarca una amplia gama de temas. Desde los acontecimientos históricos hasta la religión, pasando por las ideas sociales y políticas, el amor y los noviazgos. La Pirecua se ha venido transmitiendo tradicionalmente por vía oral, de generación en generación. Y no solo es una expresión cultural que se mantiene viva actualmente, sino que también constituye un signo distintivo de identidad y un medio eficaz de comunicación. Gracias. 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 波el sonido. Así te reencare잖아요. Xristoles. Se piensa que la melodía de los xxtoles es una de las más antiguas melodías conocidas todavía vivas. Los xxtoles probablemente sea una canción sobre el invierno. más o menos una oración al sol para recordarle que vuelva a la primavera es música y danza tradicional prehispánica de las pocas que todavía se ejecutan hoy en Yucatán por lo austero de la melodía y su ritmo podría ser religiosa pero por el frenesico que se danza al efecto polirrítmico de sus percutores puede constituir un baile de guerra flautas y trompetas al unísono acompañadas de percusiones son las ejecutoras de los chitones vamos, vamos muchachos porque va a ponerse el sol y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 Esta es nuestra última pieza, se llama Yumari. La cultura rara muri, comúnmente mal llamada taromaras, habita en la majestuosa Sierra de Chihuahua. La cosmovisión actual de esta cultura es reflejada en la celebración de sus fiestas, yúmaras o tutúgulis, y matachines de Semana Santa. La celebración de estas fiestas se puede dividir en dos ciclos, el agrícola, como remanente precolombino, y el de la Iglesia Católica. La celebración de fiestas correspondientes al ciclo agrícola tendrá como objetivo principal el propiciar el bienestar de la comunidad. Tierras, lluvia, cosecha, siembra. No tienen fecha exacta de celebración. En el caso de las iglesias, se establecen fiestas, fechas específicas para las celebraciones, las cuales son dedicadas a la veneración de imágenes y símbolos católicos. Algunos cantos parecen lamentos, debido a que los sonidos son producidos entre dientes, ininteligibles a la extraña. Sin embargo, algunos investigadores han recopilado y transcrito de manera literal y musical varios de estos cantos. En el caso de la Iglesia Católica 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 ¡Jumma de junma de chumma de cara! ¡Jumma de cara! ¡Nen de cor! ¡Jumma de junma de chumma de cara! ¡Nen de cor! Chumbare, chumbare, chumbare cara, chumbare cara, neco, neco. Chumbare, chumbare, chumbare cara, chumbare cara, neco, neco. Chumbare, chumbare cara, neco, 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 neco. Chumbare, chumbare cara, neco, 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 neco. Chumbare, chumbare cara, neco, neco. Chumbare, chumbare cara, neco, neco. Chumbare, chumbare cara, neco, neco. Chumbare, chumbare. Thank you. Aplausos. 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 Aplausos.